¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su programa de tendencias, salud y belleza. Quien les habla en este día, Mercy Blanco, yo soy médico y cirujano general y soy médico especialista en terapéuticas alternativas y farmacología vegetal, especialista también en medicina del dolor de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas. Bien, hoy quiero darles la bienvenida porque quiero hablarles hoy de una enfermedad, de una patología que en este momento nos acompaña mucho y es los resfriados en común y la gripe en general. Recordemos qué es la gripa, en sí qué es la gripa, porque a todos decimos tengo un resfriado, tengo una gripa y no sabemos definir de pronto qué significa. Entonces la gripe es una inflamación de las mucosas del sistema respiratorio, generalmente el que más se afecta es el sistema respiratorio superior, es decir que empezamos con la inflamación de las mucosas de la nariz, puede ir descendiendo y bajar a la garganta, inflamar lo que son las amígdalas, la rinofarige y las cuerdas bucales. En ocasiones también puede llegar a bajar la infección a los bronquios y obviamente tener allí otra serie de síntomas como es la tos o a veces también cuando se agrava la dificultad para respirar. ¿Qué me produce a mí la tos? O perdóneme, la gripe en general. Entonces la gripe en general la produce unos virus. Hay unos virus que son muy frecuentes como son los rotavirus, hay virus también como es la influencia. En general tenemos varios virus que podemos llegar a producirnos la gripa. ¿Cómo nos transmiten esos virus? Uno, el clima es un medio, es un factor que predispone a que se presenten estas gripas. Entonces en esta época del año nosotros contamos con la época de lluvias y obviamente se desencadena muchísimo más este tipo de patología y se transmite de persona a persona a través de las gotas de fluye que llaman o a través de las goticas que se expulsan cuando yo toso, cuando estornudo o cuando hago contacto con mis manos, el virus queda pegado en las manos y lo transmito al otro. Claro que debe estar a una distancia aproximada, más bien relativamente cerca para que se transmita este virus. Entonces ahí comienza la proliferación o la incubación de este virus. Este virus puede llegar a durar entre dos y cinco días la incubación y luego empezar a presentar los síntomas, que es la inflamación de la mucosa y esta inflamación va acompañada de la secreción de moco. Entonces si hay mucho moco en la nariz, este es transparente por lo general, un moco fluido o a pasar los días, unos dos o tres días que tengamos los síntomas comienzan a ser un poquito más acuosos, más espesos y cambiar de color también. Entonces este moco me va a producir a mí una congestión nasal. A nivel de la garganta, ¿qué pasa? Entonces en la garganta este virus también me va a comprometer las amígdalas y se van a inflamar y se van a poner rojitas. Solo es viral, entonces se van a poner inflamadas y se ponen rojitas. Las cuerdas bucales también se inflaman. ¿Qué pasa cuando se me inflaman las cuerdas bucales? Pues hay una afonía o una disfonía. Esto puede ser muy gradual, depende la sintomatología y el compromiso que tenga esta inflamación de las cuerdas bucales y puede llegar a presentar pues a sí mismo la disfonía. También que nos puede presentar un dolor de cabeza por la congestión. Toda esta zona se nos congestiona los senos paranasales, entonces vamos a tener dolor de cabeza, vamos a tener una indisposición general, un malestar general que llamamos y puede estar acompañado de dolores musculares, a veces de dolores articulares y de fiebres. Las fiebres generalmente en un resfriado común o en una gripa relativamente no son muy altas. Son más bien bajas, las podemos controlar fácil y esto es el cuadro clínico en general, lo que produce una gripa o un resfriado común. ¿Cómo nos damos cuenta o cómo podemos nosotros llevar a cabo usted, televidente que está en la casa, cómo puede usted tratar una gripe? Entonces, primero o cómo puede usted diagnosticar, ¿será que si tengo una gripe? ¿será que tengo otra complicación? Entonces, si tomamos como estos síntomas, si ustedes tienen claro estos síntomas, si ustedes han escuchado estos síntomas, pueden llegar a hacer su diagnóstico propio. Pero igual es bueno que también depende la sintomatología, que ustedes puedan acudir a un médico tratante, a su EPS y puedan también tener un diagnóstico mucho más afirmado. ¿Las ayudas cuáles son? Pues son sintomáticos. El tratamiento realmente es sintomático. ¿Qué podemos hacer en una gripe? Entonces, uno, tomamos mucho líquido, debemos de tomar mucho líquido, debemos de cuidarnos para no contaminar a los de la casa. Entonces, debemos usar el tapabocas. Ojo con esto, el tapabocas se debe colocar bien, ¿sí? El tapabocas normalmente en la parte superior tiene como un alambrito, algo que es de consistencia más dura, ¿sí? Y podemos forrar bien la nariz y cubrir la boca. De esa manera es de la única forma como usted, amable televidente, puede evitar que se transmita la gripa al resto de la familia, en su casa. Del resto no estamos haciendo nada. Si nos cubrimos solamente la boca, no estamos haciendo nada. Se debe cubrir totalmente. Bañarse en las manos con frecuencia. ¿Por qué? Porque nosotros saludamos, cogemos, consentimos, acariciamos y ahí vamos pasando también el virus. Otra forma es también cuidarnos. Obviamente nos tenemos que cuidar de salir al sereno, de salir a las lluvias. Esas cosas también porque nos van a aumentar la sensibilidad en las mucosas y va a aumentar la inflamación, va a aumentar la secreción de moco. Es decir, nos vamos a congestionar mucho más. Ahora, si estos problemas bajan mucho al sistema respiratorio, ya se puede complicar también la parte respiratoria. Entonces, ahí vamos con otro tipo de tratamiento. Si el virus o este virus se me puede también asociar a otras infecciones como es ya con bacterias, puede llegar a complicarse una bronquitis, hasta una neumonía. Esto sucede muchísimo más frecuente en los niños. Que se complican en el adulto, realmente suele pasar de una forma así suave, puede durar de entre unos ocho hasta quince días, puede llegar a durar este refriado. Depende también de sus cuidados. ¿Qué sugerimos nosotros a veces? Bueno, esas medidas en casa y podemos también asociar analgésicos, un analgésico común, la acetaminofén, lo podemos llegar a usar en ese caso. Una tabletica cada seis horas y solamente, como les digo, es un tratamiento muy sintomático, que eso podría llegar a ser. Ya si la gripe esta se nos ha complicado, pues como les digo, hay que ir al médico, a ir a su EPS y para recomendar exactamente cuál es su diagnóstico y de qué manera se han llegado a complicar sus pulmones. Yo quiero hablarles también de otro tipo de tratamiento. Desde mi punto de especialidad, como médico en terapias alternativas, hay muchas cosas y muchos recursos que ustedes, queridos televidentes, saben también, de pronto porque les ha contado mamá o les ha contado abuelos, hay muchos remedios caseros. Por ejemplo, el ajo. El ajo es un excelente antioxidante, es un medicamento que lo podemos tomar en perlas, ya vienen perlas, vienen inclusive desorizadas, que ya no tienen el olor, no tienen el aroma, pero que son excelentes, excelentes para todos los procesos inflamatorios, especialmente la vía respiratoria es excelente. Otro remedio también que podemos hacer casero es a través de la miel de abejas con limón, podemos agregarle también un poquito de jengibre y hacer esta infusión y tomarla tres veces al día. Esto nos alivia impresionantemente los dolores de garganta, porque como se han inflamado las amígdalas, esa parte se pone muy sensible. Entonces, ese es un remedio que sería maravilloso y espectacular. Otro remedio también, si tenemos afectados ya los bronquios, de pronto una tosecita que se ha manifestado por la sensibilidad a los cambios de temperatura y que empeora sobre todo en las noches o a las madrugadas por la baja temperatura, se les recomienda también el tilo o la borraja, o el yarumo, que son unas plantas también que tomadas en infusión nos pueden ayudar a aliviar y a controlar los síntomas. Esto es uno de los remedios caseros que usted, televidente, puede llegar a hacer en su casa. Ahora, otra terapéutica que yo podría recomendar, allá esos remedios que les estoy diciendo también ya vienen en jarabes, fórmulas fitoterapéuticas con extractos de plantas medicinales. Entonces, sacan el extracto de la borraja, del totumo, del tilo, del yarumo y este remedio ya viene ya envasado con sus extractos y podemos tomarlo también así en jarabe. Una cucharada, tres veces al día. Otro tratamiento que yo les podría facilitar, brindar, sería la terapia neural. Mire, la terapia neural, ¿qué es la terapia neural? La terapia neural es un procedimiento que se realiza con una sustancia llamada procaína y utilizamos la procaína sin epinefrín. Recuerden, queridos televidentes, que lo que más queremos nosotros es evitar la inflamación y el dolor. Queremos que nos quite el dolor. Entonces, este es un medicamento que, por ejemplo, vamos a ponerlo inyectado en la cara. Este medicamento lo que va a hacer es tratar de nuevamente reorganizar la electricidad de las células que se me encuentran afectadas en el proceso inflamatorio, en el proceso de dolor. Entonces, yo inyecto este medicamento en unas zonas que son unos puntos ya definidos, determinados por la técnica del Dr. Heunick, en estos puntos a nivel de los ángulos de los, a nivel suprasiliar y a nivel también paranasal y a nivel infraorbitario. Estos puntos me van a ayudar a descongestionar de una forma inmediata, si escuchaste bien, inmediata. Inmediatamente usted descongestiona la nariz, afloja el moco y podemos respirar muchísimo mejor. Se va a sentir usted muy bien, ¿sí? Va a sentirse descongestionado, se va a sentir como que, uy, ese es un efecto en segundos que tiene este procedimiento. Además, también, si usted tiene una afección a nivel de las amígdalas, tiene una inflamación y fuera de eso tiene un eritema, un enrojecimiento, podemos también inyectar las amígdalas, ¿sí? Se aplica esta terapia en los polos amígdalares, ¿sí? Y también vamos a sentir una mejoría impresionante. Es un bienestar que uno dice, ah, qué maravilla poder existir, que existan este tipo de terapias y yo me pueda aliviar de una forma muchísimo más rápida. Porque no crean, este tipo de gripa, de virosis, también a veces incapacitan, porque es que hay personas de personas, hay pacientes de pacientes, uno no puede generalizar que la gripa es algo tan suave y tan sencillo y que pasa así de fácil. No, todos nos comportamos de una forma diferente a unos y más si uno va y mira detrás de la gripe, de pronto que hay un antecedente de una rinitis o hay un antecedente de una asma y podemos complicar, obviamente, estas patologías con este virus. Entonces, estas son mis recomendaciones y los invito a que me visiten, si ustedes desean, para que conozcan este tipo de terapias alternativas, como es la terapia neural, que es fantástica, es fabulosa, yo la amo, la adoro, porque los efectos que tiene son en segundos, inmediato. Entonces, queridos televidentes, yo creo que por acá, hasta acá dejamos el tema en el día de hoy. Espero que haberles aportado muchas herramientas y haber de pronto despejado muchas dudas. Quien les habló, recuerden mi nombre, Mercy Blanco, soy médico y cirujano general, especialista en medicina del dolor. Gracias. 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 Gracias.